Play, bueno. ¿Estás despierto ya? Si. Ah, ok. ¿Estás activo? Si, ya estoy. Ah, perfecto. El señor... Igual no cambia mucho cuando me despierto. Es verdad, estás como, sos muy, muy tranquilo. Che, me encantó tu carcasa de... Un pasto sintético. Un pasto sintético, muy bueno. Quiero pintar ahora la canchita, pero... Está bueno. Me gusta... Paula no lo puede tocar esto, porque le da... Ah, le da impresión. Es que da una cosa. Así que está bueno también. Si, está bueno. Es una forma de... De decir, déjame el celular ahí. Ah, pero no. Está todo bien. No se controló nunca el subir. Si. Si, Paula te lo revisó. Si, si. No, no. Antes... Ahora no. Ahora ya se tranquilizó. Ya se tranquilizó. Si, si. Antes un poquito más. Ahora no. Claro. Tenemos la misma clave. Igual son muy tranquilos. Si, si, si. ¿O vos fuiste? ¿Tuviste época de piratas? No, soltero. No, no. Bueno, en soltero. Si, soltero si. De más chico, que se yo. Por eso estoy... Después ya quería como... Centrar mi vida, casarme. Si. Como que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Claro, claro. Entonces... Valía la pena ya tranquilizarse un poquito. Si, ya estaba... Me gusta salir todo. Pero ahora cuando lo veo a otros que salen todavía no llevan... ¿Dónde? ¿Cómo? Uno va creciendo también y... Y ya... ¿Viste? Pero... Y un poco me molesta. Porque yo era un gran salidor. Sí, ¿no? Sí, 40. 40 años. Bueno, yo siempre fui un gran salidor. Claro. Todas las noches. Todas las noches. Y ahora lo veo por ahí a Rodri. En el buen sentido. Que sale porque tiene 26 años. Tiene toda la pila para hacerlo. Tiene pila y sale todos los días. Tranquilo sale, ¿no? Pero... Le digo, uuuh... Otra vez. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Qué envía? No, pero también ahora la estás disfrutando de este momento. De tener la casa colmada. De niños. Uno más, una de más que se viene. Una de más, sí. La estamos pasando muy bien. Acá en Carlos Paz siempre la pasamos bien. Esta es la iguana. Sí, para eso la iguana. Eh... Pero la estamos, sí. Ahora siempre... Nos vivimos siempre bien algún familiar. O hermana. O tía. Qué se yo. Entonces siempre estamos con gente. La pasamos bien. Pau también a veces. Se pone la diez y se lo lleva a los jueguitos. Claro. Por eso yo tengo que dormir un poquito más. Poder descansar un poco. No, me ayuda mucho. Y después... ¿A qué hora se despierta? ¿A qué hora empieza el movimiento en la casa? Eh... No, alcazar a ocho y media. Ah, y vos te acostabas a veces a las cinco. Sí, un ratito antes. Está un tema. Pero... No, se puede haber algún día de llanto y que sí. Pero en general se porta muy bien. Recién hablábamos, Pepe, de la importancia que tiene Carlos Paz. Porque la primera vez que viniste en despedida de soltero. Estaban de novio. Sí. Y recién era la primera convivencia. Y hoy te encontrás siendo un padre de una familia enorme. Y que se sigue agrandando. Y... Estoy haciendo todo el repaso, claro. Decirlo así... Sí, sí. Te pone como... Es muy loco. Es muy loco, sí. Porque ya vamos a ser tres. Cinco. Son muchos. Hay una familia numerosa. Sí, sí. Aquella vez que vinimos con Pau, que estábamos con Tito, con Hugo, con Nazarena. Qué loco. Era toda una locura. Con la gente y qué sé yo. Y sí, nosotros éramos noblecitos. Teníamos... Nos peleamos bastante por ser noblecitos. Claro. Ahí sí estaba. Quería salir un poco más. Claro. Ahí está. Ahí el alma. Con Pau, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero sí. Ahora estoy recordando. Pero... Pero bueno. Era todo medio una locura. Y... Claro. Fue la primera convivencia que tuvimos con Pau. Y bueno. Y después empezó todo. Ahí donde se encarrilló todo. Se empezó a dar... Seria, seria. Sí. Y este año, primero a nivel nacional. Sí. Es una locura. Es una locura. Sí. Hay que estar muy tranquilo. Y uno lo ve en la sala, digamos. Es muy raro decir porque es muy lindo. Es lindo. Sí. Y yo no es que lo salgo a decir con pancartas, ¿no? Pero... Si yo estaría décimo a nivel nacional con lo que me pasa en el teatro. Ya. Es lo mismo, ¿no? Lo demás, no sé. Sí, sí. Son números. Son números. Sí, sí, sí. Obvio, obvio, obvio. Pero... O te posiciona de otra forma, pero... Ya lo importante es que empieza acá en el teatro. Y nosotros desde que debutamos sabíamos que... Viste, uno visualizaba. Ya había sido mucho mejor en cuanto a números y en cuanto al estreno de Nervios todo del año pasado. Entonces, ya veíamos una Carlos Paca había más gente y funcionaba el primer momento. Entonces, bueno, lo estamos disfrutando. Y uno ve el espectáculo ya armadito, pero vos estás todo el año, porque me lo has dicho en un montón de notas que hemos tenido, que en pleno marzo me decís, estoy organizando lo que se viene para el verano. Sí. Son como muy obse, poniéndose una cita. No, somos todos así. Todos los que conformamos el equipo, estamos todo el día tirando, incluso en la temporada. Yo hasta marzo estamos diciendo, che, esto podemos decir, esto podemos... Claro. No que esté algo mal. Sí, sí, sí. Pero si se puede mejorar o cambiar, es una cosita así, chiquitita, que ya cambia todo. Entonces, eso es lo más lindo. Vivirlo todas las noches así de año. Exacto. Por último, ¿qué cambió del productor que estaba detrás de cámara a este Pedro que hoy es Tani? Lo vuelvo a repetir primero a nivel nacional. Creo que a los golpes y a la fuerza, digamos, y esto de hacer notas todo, tuve que salir a hablar un poco más, ¿no? Yo era... Soy callado ahora, imagínate atrás de cámara, era... Mirá. Cuando entré en Ideas en el 2003, había algunos que me decían momia. No, no, no había forma. Y siempre fui así, pero creo que, bueno, una especie de terapia de todo lo que pasa con el teatro, con las noches y todo, de poder hablar un poco más. Yo siempre soy como más callado. No me doy cuenta, pero también digo cosas de mí, de sentimientos. Claro, claro. Todo es medio terapia. Es parte de esa personalidad. Y me parece que eso, fundamentalmente, después la esencia y todo lo demás, creo que es lo mismo. Pero en ese sentido, sí, creo que ahí está el mayor cambio. Y has tenido grosos como Emilio Dizzi al lado, como lo tenés a Freddy, como lo tenés al Bicho, que también te orientan un poco, ¿no? Sí, claro. Tengo la mejor escuela antes de todos los humoristas de Video Matches, viste, los vi a todos, de todos aprendí. Y, bueno, de la mano de Emilio también, que me adoptó como propio, fue muy importante. Y después, sí, estar con gente, bueno, hemos trabajado durante todos estos años con grandes, grandes artistas. Pero bueno, con Freddy, el Bicho, son humoristas, son muy diferentes a mí, eso es lo bueno, porque ellos van por otro lado. Más de, obviamente, del humor, del humorista. Entonces, me encanta trabajar con ellos, lo disfruto mucho. Y, bueno, siempre. Hay una figura que vos decís, me encantaría que estén en los próximos espectáculos, que admires. No, el otro día dije de José María, que de él, me parecería que podíamos hacer una linda dupla. Claro. Acá le ponía una cuestión casi familiar, te digo, ¿no? Me parecería muy divertido, después, bueno, no, no hay alguien que diga, no. Ya te diste de bastante gusto, te digo. Sí, sí, bueno, trabajé un ratito con Antonio, también. Claro, claro. Que fueron tres días. Pero bueno. Pero pasó vos, pero igual no sos lo único. Una vez hice un sketch, hice un sketch con la abuela. Pero no sos lo único que le pasa, así que tranqui. No, por eso. Yo lo disfruté, ya lo pongo en el currículum. Ya figura. Ya lo anoté. Trabajé con Antonio, así que ya está. Pepe, gracias por la buena onda, la pediposición de siempre. Y, bueno, mucho éxito en este verano, que ya éxito. Me voy a comprar algo para los suelos que no... Sí, te veo que estás titulando. No, no, no se me va. No, pero ya está despierto, yo te noto que estás. Ok, bueno. Chao.